Aplausos Bueno, muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra casa porque entre otras razones me permite hoy, frente a ustedes, los periodistas tener el privilegio de presentar al nuevo director técnico del fútbol profesional de esta institución Gerardo Martino pertenece a esta casa, nunca se fue de ella por eso, en lugar de darle la bienvenida, cosa que va de suyo le digo que en nombre de la enorme parcialidad rojinegra y en nombre de los amantes del fútbol en general Newell recibe a este hijo dilecto con la cordialidad, el afecto y el respeto de siempre Las últimas semanas no fueron semanas muy cómodas sobre todo para alguien que estaba sin trabajo yo estaba sin trabajo y esperaba estar por lo tanto con tranquilidad y han sido semanas que sucedió exactamente lo contrario reconocer la situación que tiene Newell analizar todo, absolutamente todo cuando el presidente me hizo llegar la propuesta y nada, estar totalmente convencido y sobre todo tener paz interior es lo que me llevó a tomar esta resolución son situaciones totalmente distintas el resto de las cosas que te puedan pasar en tu vida de profesional o sea en una selección, o sea en un club merecen un análisis totalmente distinto a la posibilidad de trabajar en Newell que el hecho de que sea Newell, como dije recién amerita una análisis totalmente diferente y no descarto decir que sí, que el hecho de que sea Newell a lo mejor hizo que mi situación y mi valoración de la propuesta de trabajo haya sido totalmente distinto y haya pasado por distintos parámetros a los habituales en lo que respecta a mi familia la expresión de mi familia en general ha sido que yo resuelva estrictamente lo que me deje más tranquilo Te reciba, teniendo en cuenta que estoy lejos de la demagogia que no es un regreso más el tuyo a la institución Sí, lo que pasa es que yo no puedo negar esta situación que se ha creado a partir de sobre todo del momento que vive Newell yo no sé qué pasará en el momento que entre a dirigir mi primer partido y todas estas cuestiones que un entrenador tiene el deber de poder superarlas porque la realidad acá es que hay que dirigir un equipo armar un equipo competitivo y tratar de ganar Yo espero que todas esas situaciones que pasan más por lo emocional las pueda resolver antes de cada partido o por lo menos antes de este inicio que seguramente no va a ser una situación fácil pero yo creo estar preparado hace 15 o 20 días también quería estar preparado cuando fui al consejo y después nada no lo pude resolver espero que ahora sea totalmente distinto